hacer la aclaración antes de dar inicio a la lectura de que afortunadamente tenemos una coincidencia con la iniciativa que acaba de subir nuestro compañero de acción nacional en cuanto al delito de sustracción del menor. Le voy a dar la lectura íntegra tal cual la traigo, sin embargo, insisto, lejos de ser una circunstancia de problema, yo creo que es una fortuna que las diferentes fracciones coincidamos en la circunstancia de urgir una medida y reformar lo correspondiente para que el tema de la sustracción de los menores verdaderamente tenga el peso de la ley necesario para que desde el seno de la familia haya esa seguridad para los menores, no solamente para el padre y la madre, es sobre todo en el sentido de proteger en todo lo que nos corresponde a los niños, a las niñas y a los adolescentes y a veces lamentablemente de la propia familia. Diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Estado de México. Compañeras que integran la mesa directiva. Diputada, su servidora María Trinidad Franco Arpero, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de esta 61ª legislatura del Estado de México y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 fracción 11, 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, fracción 28, 1, 30, 38, fracción 1, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía para estudio, análisis y dictamen la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 9 y 263 del Código Penal del Estado de México con la finalidad de agravar el delito de sustracción de menor y eficientar los procesos de recuperación de los mismos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La familia debe entenderse como el lugar primigenio de cohesión social, de seguridad, de garantías para los menores y para todos los que la integran, para la formación de los valores y de buenas prácticas que permitirán en un futuro al ciudadano desarrollarse de manera correcta en la sociedad. Sin embargo, no siempre es así. Cada día incrementan los casos de violencia familiar en nuestra entidad. Cabe señalar que durante la pandemia la estadística se disparó de manera considerable, ya que se registraron durante el 2021 y 2022 aproximadamente 16 mil 900 carpetas de investigación por estos hechos de violencia. Hoy quiero referirme de manera particular a un delito que se desprende de conductas relacionadas a la violencia en el núcleo familiar y la sustracción de menores. Para esto es necesario entender que se denomina sustracción del menor a la retención y ocultamiento ilícito, a la separación unilateral e injustificada de una niña, un niño o un adolescente de la persona que legalmente ejerce su guardia y custodia, ocultándolo o trasladándolo lejos de su hogar. Esta conducta es una grave violación a los derechos fundamentales, principalmente del derecho a la familia, contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por México en 1989, misma que señala en su artículo 8, numeral 1, que los estados parte comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. En consecuencia, están obligados a velar porque el niño no sea separado de sus padres contra su voluntad de estos y excepto cuando, a reserva de la resolución general, así se determine. De igual forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, prevé que en todas las decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio debería guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas en favor de la niñez. A fin de preservar este derecho, se establece la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se establezcan políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar. Sin embargo, en el Estado de México prevalece una realidad que dista bastante de lo estipulado en nuestras leyes. La sustracción de menores se ha convertido en un problema que se desarrolla bajo diferentes circunstancias con bastantes obstáculos legales. En primer plano, al no considerar un delito grave, esto bajo el supuesto que pese a de estar desaparecido, el menor no se encuentra en un riesgo latente, ya que está en poder de alguno de los padres. Lo anterior genera que la fiscalía no actúe de manera inmediata en la búsqueda o situación que es bastante grave si consideramos que en la mayoría de las denuncias por sustracción, la pugna por la guardia y custodia es el detonante que origina el conflicto. Situaciones que en el 68% de los casos escalan a descalificaciones, insulto, incluyendo agresiones físicas o en casos más graves, la violencia vicaria o la muerte, que constituye la expresión más cruel de la violencia de género, la cual consiste en dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas y de sus hijos, en este supuesto al sustraerlos de su hogar de residencia habitual. Llegan a pasar días, meses y hasta años y una carpeta de investigación de sustracción de menor puede quedar sin resolverse debido a las brechas legales que imperan sin mencionar que el procedimiento puede ser entorpecido por simulaciones y acusaciones, omisiones e incumplimientos de requerimientos mismos que hasta el momento no tienen consecuencias jurídicas trascendentales. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, el 65% de los casos de desaparición en el país corresponden a una sustracción que por parte de algunos de los padres, en términos generales, pudieran equiparar hasta la acción de un secuestro. Únicamente en el 2020 se registraron 14.237 delitos de retención y sustracción de menores e incapaces en México, según los censos nacionales de procuración de justicia estatal publicados por Inegi en los años 2020 y 2021. Esta cifra representa un incremento del 24% respecto al observado en el 2019 que para el mismo delito alcanzó la cifra de 11.484 casos. Del año 2015 al corte de abril del 2022, 961 niños y niños fueron secuestrados en México, de los cuales 192 fueron en territorio mexiquense. En consecuencia, ocupamos el primer lugar nacional de menores secuestrados con el 20% de la incidencia delictiva en el país. Estas cifras tienen relación con los siguientes datos, ya que la mayoría de las sustracciones se da en el seno familiar y en circunstancias violentas. En el mismo lapso del 2020 al 2022, se registraron 23.023 casos por violencia familiar, mientras que al hablar de llamadas por violencia de género, se contabilizaron 46.439 casos. Cabe mencionar que en nuestra entidad actualmente las penas van de 1 a 5 años de prisión y de 40 a 125 días de multa a los padres o familiares por apoderarse de su hijo menor de edad, esto de acuerdo con el artículo 263 del Código Penal del Estado de México. La sustracción de menores se constituye también como la forma de violencia infantil, ya que niñas y niños y adolescentes son expuestos a consecuencias psicológicas de alto impacto como una aguda sensación de miedo, sentimientos de profunda confusión y sensación de una total indefensión. La problemática expuesta demanda mecanismos legislativos claros, precisos y contundentes que permitan a las autoridades judiciales actuar de manera inmediata ante la comisión de este delito, que pone en riesgo y vulnera los intereses superiores del menor y de su bienestar en el entorno familiar. En este sentido, la presente iniciativa propone considerar esta conducta como un delito grave y que sea seguido de oficio inmediatamente después de haber hecho de conocimiento mediante denuncia a la Fiscalía General de Justicia. Atentamente, diputada María Trinidad Franco Arpero, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se somete ante esta honorable legislatura del Estado de México el presente proyecto de decreto. Único, se reforman los artículos 9 y 263 del Código Penal del Estado de México. Capítulo 2, los delitos graves. Artículo 9, se califican como delitos graves para todos los efectos legales los previstos en el artículo 262, primer párrafo, y el artículo 263, primer y segundo párrafo. Artículo 263, al padre o la madre que se apodere de su hijo menor respecto del cual no ejerza la patria potestad o la custodia, privando de este derecho a quien legítimamente lo tenga o a quien algún sin saber lo de la determinación del juez sobre el ejercicio de la patria potestad o la custodia, impida al otro progenitor ver y convivir con el menor. Se le impondrá de cinco años a diez años de prisión y de quinientos a mil días de salario como multa. Si el menor es restituido espontáneamente al padre o a la madre o a la autoridad dentro de tres días y sin causar daño, se le impondrán de tres a cuatro años de prisión y de treinta a cien días de multa. Si se causara daño físico o psicológico durante el tiempo de la sustracción, se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cuarenta a ciento cincuenta días de multa. Este delito se perseguirá de oficio. Transitorios. Primero, publiques el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico Gaceta de Gobierno, dado en el Palacio de Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los once días del mes de abril de dos mil veintitrés. Y nuevamente reitero el llamado en una suma de las fracciones y tengo la seguridad que de todas las fracciones que integramos esta sexagésima primer legislatura nos sumaremos totalmente a algo tan grave. No puede haber algo tan delicado que el mismo niño no sienta seguridad dentro del seno familiar. Por lo tanto, señor presidente, apelo, señor presidente, apelo, apelo a la mesa directiva y apelo a todos los presentes para que a la mayor brevedad estas dos iniciativas se conjunten y pasen lo más pronto posible a las comisiones correspondientes para que a su vez podamos dictaminar a la brevedad las mismas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.